El Mundial de Clubes más que un beneficio se ha convertido en un problema para muchas ligas. Esto por lo cargado de los calendarios y las múltiples competiciones en las cuales participan. La Liga MX debió retrasar la final del torneo de apertura donde los rayados se enfrentarán al América. Y para la Liga Premier no es la excepción, luego que Liverpool tendrá el desafío de jugar dos partidos en poco menos de 24 horas. El actual campeón de Europa enfrentará este martes al Aston Villa en los cuartos de final de la Carabao Coch y el miércoles deberá afrontar la semifinal del Mundial de Clubes frente a los rayados de Monterrey. Los Reds le han dado toda la importancia al llamado mundialito, ya que su plantilla titular junto con el director técnico Jurgen Klopp ya se encuentra en Doha, mientras que el compromiso ante los villanos lo protagonizarán con elementos suplentes y que estarán bajo el mando del técnico de la Sub-23, Neil Klitschley. Por su parte, los rayados que dieron cuenta del Alzad en los cuartos de final juegan con sus mejores hombres y que luego de su participación en el certamen tendrán que volver a México y recuperarse en cuatro días para enfrentar a las águilas y buscar el título del fútbol mexicano.